hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador esta vez vamos a dar un paseo por otro de los municipios del departamento de morazán nos encontramos en sensembra hace un par de vídeos atrás cuando estuvimos por llamabal les comentaba que había un municipio que la entrada estaba a 500 metros pues aquí lo tienen para llegar acá desde llamabal no me ha tomado ni siquiera un minuto ya que aunque no lo crean pero es que la distancia es de aproximadamente 500 metros ya si hablamos desde un punto céntrico y otro pues ya hablamos de un kilómetro si eres nuevo viendo mis vídeos quiero invitarte para que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos recorriendo el salvador la estructura que más resalta es sin duda alguna la de la alcaldía municipal que como podemos observar posee incluso un mejor diseño que otros municipios más grandes que ya hemos visitado mis amigos viajar desde sensembra a san salvador implica recorrer 155 kilómetros mientras que hasta la cabecera departamental que es san francisco gotera son 11 kilómetros este es uno de los municipios que se encuentran inmersos por la calle que conduce hasta san francisco gotera el poblado cuenta con aproximadamente 2940 habitantes hasta 1875 el municipio pasó a formar parte de morazán se dice que en el año de 1890 poseía alrededor de 850 habitantes algunos municipios que encontramos cercanos son llamabal a un kilómetro y guatagiagua a 6 kilómetros administrativamente el municipio está formado por dos cantones el limón y el rodeo y 12 caseríos el topónimo se ensembra o se ensembla significa río de las pacallas las fiestas patronales se celebran en el mes de junio en honor a san pedro apóstol que por cierto me comentan para estas fechas se realiza la danza del santiago tingo si conoces más acerca de esta costumbre te invito a que puedas dejarlo en un comentario con gusto los estaré leyendo la superficie del municipio es de aproximadamente 22.02 kilómetros cuadrados la altitud a la que se ubica es de 257 metros sobre el nivel del mar para llegar hasta se ensembra es necesario tener que atravesar una serie de municipios como chapeltique guatagiagua y llamabal esto por la zona del poniente mientras que por la zona oriental se llega proveniente desde san francisco gotera si te está gustando el vídeo no olvides dejar tu like y comentar el municipio limita al norte con chilanga al este con san francisco gotera al sur y oeste con llamabal mis amigos espero que les haya gustado esta visita por el municipio de sensembra si eres nuevo no olvides que para que recibas una notificación cada vez que suba vídeo es necesario que te suscribas al canal no olvides dejar tu like y comentario para saber que te ha parecido el vídeo nos vemos hasta el próximo recorrido un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo